No quiero tu amor a medias A mi me das todo nada Me das todo tu cariño Y compartimos mi almohada Me das tu amor con el aire O mejor no me des nada Porque un amor compartido Es amor adolorido Que aunque hagas lo que hagas Pones el velo en la llaga Por eso te pido vida Que me des todo nada Me des todo tu cariño O mejor no me des nada Me das tu amor con el alma O mejor no me des nada No quiero tu amor a medias A mi me das todo nada Me das todo tu cariño Y compartimos mi almohada Me das tu amor con el alma O mejor no me des nada Porque un amor compartido Es amor adolorido Que aunque hagas lo que hagas Pones el velo en la llaga Por eso te pido vida Por eso te pido vida Que me des todo nada Me des todo tu cariño O mejor no me des nada Me das tu cariño Me das tu amor con el alma O mejor no me des nada